El año 2019, la promoción de la Escuela Militar de Chorríos, Teniente Coronel Roque Sáenz Peña, cumplió 60 años de haber egresado de su alma mater. Pero como vino la pandemia, no se pudo llevar a cabo la ceremonia. Y ellos acaban de cumplir, esta semana que pasó, el objetivo que tenían de conmemorar sus 60 años. Y vaya usted a ver con qué fervor patriótico lo hicieron. Nosotros, su programa, Yo amo a mi ejército, estuvo presente para traerles hoy en exclusiva un informe especial de lo que usted no vio, de estos actos conmemorativos en la Escuela Militar de Chorríos. Veamos este informe. Peruana, más allá de la muerte, más allá del último cartucho que quemamos en el morro, tenemos deberes sagrados y los cumpliremos hasta el último aliento. Nuestro es el presente y el futuro. Nuestra la más bella misión que la patria puede encargar a sus hijos. Prepara tu mente y alma. Prepara tu corazón, cadete. Porque la Escuela Militar te ofrece una manera de amar al Perú. No esplandece, la enseñanza gloriosa, que le pueda a su paso triunfar. Porque venga, el futuro reposa, que el ejército es triste. ¡Aquivo! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Muchas gracias! ¡Linco y Teacobo! ¡Los de los mendicados! ¡El último celoso! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Señor, no soy digno de que un resbato ni techo. Basta que lo mandes de palabra y ni criado quedará santo. Porque también yo soy un subalterno. Tengo soldados a mis órdenes. Saludos. Esta ceremonia es un símbolo del relevo, de una promoción que ya cumplió sus ciclos concretes. Y otras que se inician en la carrera de las armas, los cadetes, el relevo de la experiencia y de la juventud. Para dar continuidad y valor a nuestra institución. No hay retiro definitivo. Allá donde palpita corazones inferados por la patria. Damas y caballeros caetes, hemos venido a nuestra escuela por mandato imperativo de nuestras enseñanzas. Para preservar la inquebrantable unión de nuestra familia militar. Por el respeto de nuestras tradiciones. Para revivir el legado histórico de Bolognetti y de Cáceres. Y porque tal como lo hizo Roque Sáenz Peña, nuestro patrono, debemos marchar a la vanguardia dando el ejemplo a ustedes, futuros oficiales de nuestro ejército. El joven de ayer, pletónico de fe y de esperanza, lleno de energía, metas y objetivos, capaz de realizar lo imposible, hoy es imagen de la experiencia. Nuestra fuerza es la verdad. La verdad es nuestro ideal. Y gritemos con todas nuestras fuerzas y con el corazón. ¡Viva la Escuela Pitar de Sonidos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Ejército! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Muchas gracias! Y que jamás se han olvidado, porque su paso por nuestra institución será imborrable para las generaciones venideras. Gracias por su ejemplo, enseñanzas y experiencias que permitieron forjar el futuro de las generaciones venideras. Caballeros cadetes, tenemos al frente de nosotros a bravos guerreros y valientes soldados que ofrecieron su vida durante los años más difíciles de nuestra historia. y ellos fueron los que tomaron firmes decisiones que permitieron la pacificación de nuestro país en la lucha contra la subversiva. Es por ello que ellos se merecen nuestro respeto y aspiración eterna. Gracias nuevamente por esos años que dedicaron a nuestra patria. A nombre del señor Comandante General del Ejército, permítanme felicitarlos por sus 60 años de regreso de la Escuela Militar de Chorrillos, por el gran esfuerzo, entrega y dedicación de sus mejores años a nuestra institución y a nuestra querida patria. Es por eso que quiero solicitarles, caballeros cadetes, que me acompañen a dar tres vivas. ¡Viva la promoción, Teniente Coronel Roque Sáenz Peña! ¡Viva! ¡Viva el Ejército! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la victoria! 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 Amigos del programa, yo amo a mi ejército. Miren ustedes esta escenografía que tenemos el día de hoy. Es como parte de la ceremonia por los 60 años de la promoción, Teniente Coronel Roque Sáenz Peña. Son 60 años de ahora peor. Y miren ustedes este ambiente que se muestra. ¡Viva la victoria! 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 Mi coronel, 60 años de sacrificio, de amor y entrega a la patria. Bueno sí, son 60 años como tú lo has dicho y esta ceremonia es tan especial. Nos llena de orgullo porque seguimos siendo oficiales del glorioso Ejército del Perú. Hasta que el señor nos recoja Un saludo muy especial A mi alma mater Porque todo lo que nosotros hemos sido en esta vida Es porque aquí nos lo enseñaron Gracias Gracias a usted mi coronel Me encuentro con la señorita hija del general Péndola El general Péndola ha entregado 60 años de amor a la patria ¿Qué se siente como hija de un oficial Que ha demostrado cariño, identificación con su institución Como es tu padre? Hay mucha emoción Mi padre ha dado muchos años de su vida al ejército Siempre es orgulloso de su ejército Desde el Colegio Militar Leóncio Prado Y nos ha enseñado a querer, a respetar al ejército peruano Siempre estamos orgullosos de todos los logros de nuestro padre Y mira, quiero decirle a usted que nosotros también nos sentimos orgullosos Porque vemos en él a una persona que nos demuestra valores Nos demuestra mística Porque él ha organizado toda esta actividad Ha unido a toda su promoción Y bueno, pues creo que es una de las primeras promociones que celebra los 60 años acá en la escuela Porque normalmente se celebra las bodas de oro que son los 50 Pero ahora 60 años y mira con el mismo espíritu Como cuando entraron de cadetes, increíble Así es Él, bueno, venía persiguiendo esta Quería celebrar los 60 años, primera vez que se da Lo iba a hacer antes de que comience la pandemia Pero bueno, no se pudo Pero él ha estado ahí atrás, atrás hasta lograr su objetivo Que era celebrar los 60 años de su promoción Y haberse recibido como oficiales Señora, muy agradecido El programa Ayudamos a Mejercito lo va a ver esta semana Sale todo esto en el programa que viene Así que le invitamos a que nos siga esta semana Muchísimas gracias Gracias a ustedes 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 Los 60 años que han pasado Ellos siguen manteniendo ese patriotismo Y se han pasado por su institución Ok, muchas gracias Que sigan los éxitos Y que vengan mejores para bienes para ustedes Gracias, gracias Señor Capitán Exactamente Boloñesi No me imaginaba No me imaginaba Gracias Pepe Marina Guerra Para que sea Y no me imaginaba ellos los eslabones de la cadena, como lo dije en mi discurso. Nosotros damos nuestra experiencia, ellos dan su juventud y ojalá que el ejército siempre siga para adelante porque merecen ellos un ejército, el mejor, porque somos los mejores. Muchas gracias. Ha sido una ceremonia, bueno yo también he participado en muchas ceremonias, pero he visto el día de hoy una identificación plena para con la patria, para la identidad que debe tener todo el oficial que pasa la situación de retiro con su escuela, su alma mater. Yo creo que se han cumplido los objetivos, mi general. Plenamente, y tengo que agradecer enormemente al director de la escuela militar porque cuando uno nota que le dan un sitio especial, cuando la planta orgánica y los cadetes se comportan como ellos se han comportado, a quienes felicito, nos hacen a nosotros vivir momentos inolvidables que llevarán siempre eternamente en nuestra memoria porque el recuerdo de la escuela militar es imborrable. Agradezco a todos los que han contribuido para que esto se lleve adelante. Al programa Yo Amo a mi Ejército lo ve toda la familia militar. Un mensaje para ellos, mi general. Bueno, yo quiero que interpreten al ejército en sus facetas más positivas. Todos tenemos cosas buenas que mostrar. Esta es una de ellas. Estando unidos, nadie nos va a poner un pero. Necesitamos que los cadetes vean que a pesar de los años que han pasado, nosotros mantenemos nuestro espíritu vivo porque queremos al Perú. Y recuerdo las estrofas del himno pre-militar. Antes, antes que todo, el Perú. Muchas gracias. Gracias a usted, mi general, y que sigan los éxitos.